Toda la gente me está mirando porque soy capora Las botas puestas, los cascadeles te harán suspirar Las botas puestas, los cascadeles te harán suspirar Cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy capora Cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy capora Con mi chico ten y mi sombrero puedo enamorar Con mi chico ten y mi sombrero puedo enamorar Quédeme como soy, negra, ardiente como el sol Samba, muévete con sabor, negra, siente tu corazón Samba, bailando caporares, yo te entregué mi amor